Volvemos con más de entrevistas. Danilo Sánchez nos acompaña, representante de Casa Comercial Sánchez. Y está aquí para brindarnos y hacer una invitación a la colectividad para que asistan el día de hoy y el día de mañana a una interesante feria tecnológica con una línea muy, pero muy especial, sobre todo, para que los padres en los hogares o en las instituciones de su trabajo puedan utilizar de manera adecuada estos implementos tecnológicos que son de mucha ayuda. Gracias por acompañarnos. Y bienvenido. Hablemos de las características que tiene esta feria. ¿Qué se va a mostrar, sobre todo, con especial interés? Ok. Durante ya cuatro años venimos realizando ferias, justamente por la época de coyuntura, de inicio escolar. Actualmente se venden bastantes máquinas y estas máquinas que queremos mostrar son la serie más actualizada de los modelos que nos permiten bastantes aplicaciones, varias funciones que nos van a facilitar que nos van a facilitar todo el proceso de sacar reproducción de documentos. Son impresoras. A ver, estos equipos son equipos multifunciones que nos permiten tanto la reproducción de documentos, la digitalización de documentos. Hay aplicaciones que nos van a permitir realizar impresiones directamente desde teléfonos inteligentes o a su vez recibir archivos digitales PDF a teléfonos a través de la misma impresora, a través de la misma copiadora. ¿Estos elementos están destinados para qué sector? ¿Para el sector, para las empresas o puede también utilizarse en el hogar? Bueno, nuestra línea de trabajo está dirigida más al segmento comercial. Entonces, hablamos que son equipos de alta producción y bajos costos. Por lo tanto, está permitido para todos. Si es que en el hogar necesitamos o reproducimos muchos documentos, sí sería interesante mantener un propio equipo capaz de que nos venda esa seguridad y ese bajo costo. Claro, también el segmento de las instituciones, de las empresas, les resulta bastante necesario, muy indispensable actualmente mantener un equipo porque nos permite trabajar en red. Es decir, todas las computadoras pueden enviarse directamente a un dispositivo capaz de que ahorre tiempo y ahorre recursos. Tema de costos. Se redujeron las salvaguardias porque era parte de los equipos que habían sido impuestos con un incremento de salvaguardias en los últimos tiempos. Se redujo. ¿Cuán competitivos se han puesto o se han colocado los valores de este tipo de equipos en el Ecuador? A ver, hace tres años se generó un arancel. Y, como entendemos, las salvaguardias nos subieron el 45%. Es decir, que relativamente hicimos un análisis y a nivel del mismo producto en Colombia teníamos un sobreprecio de 87%. Eso motivó bastante para que exista contrabando y para que exista el ingreso ilegal de tanto equipos como suministros. Sin embargo, con la eliminación de las salvaguardias esto ha venido algo a mejorar. Pero aún mantenemos ese problema que es el ingreso de productos que no pagan tributos y que, en cierta manera, son de menor calidad de lo que nosotros distribuimos a nivel nacional. Sobre todo ustedes tienen un tema importante que es la garantía y el servicio técnico. Por supuesto. Acá tenemos todo el soporte y el know-how de ocho años en Ibarra y veinte años a nivel nacional. Tenemos un staff de técnicos, tenemos un stock de suministros, de repuestos y, sobre todo, tenemos las máquinas. Es decir, que podemos hacer las demostraciones y podemos, de aquí mismo, hacer todo el proceso de la venta, tanto la entrega como el soporte post-venta. Es una feria más de claro presentar los productos que otros elementos para que la ciudadanía pueda acudir y observar este espectáculo. Bueno, lo que estamos planteando a nosotros es una alternativa, una opción de negocio, sobre todo la actualización, la modernización. Existe un parque de copiadoras que ya está obsoleto y que nos genera mayores problemas, mayores conflictos y, sobre todo, mayores gastos. Entonces, la idea es permitir que a través de esta feria se vayan motivando, que vayan conociendo y que vayan aprovechando las promociones, las opciones y los precios que se están manejando. Tenemos alternativas de comercialización que van hasta nudo de pagos, que es bastante interesante. Regularmente, el problema es del factor bolsillo, pero eso es lo que tratamos de evitar con esas opciones. Y otra es que, dada la coyuntura de la cantidad de máquinas que se mueven en esta época, hemos decidido tratar de dar el beneficio directamente al cliente, es decir, de abaratar los costos para que sean beneficiados las personas que necesitan ese tipo de elementos. ¿En qué lugar y cuál es el horario en que se va a realizar esta feria, tanto hoy como mañana? Sí, las fechas van a ser el día de hoy de mañana y vamos a mantener esta promoción unos 15 días. La dirección estamos en Novie, 2550, entre Sucre y Rocafuerte, del esquina del Coco, un poquito más arriba. El horario va a ser todo el día, hoy y mañana vamos a tener un cóctel donde se invita a algunas instituciones. A las seis de la tarde, invitamos a toda la ciudadanía, a todos los que quieren conocerla, para que nos visiten y poderles asesorar y dar una información más detallada del tema. Temas importantes, es una alternativa fundamental, sobre todo porque ahora el tema del uso de la impresora en los hogares, en las oficinas, en todo lugar, es sumamente importante, necesario y fundamental para cumplir con actividades cotidianas. Les agradecemos a Daniel Sánchez, representante de Casa Comercial Sánchez presente esta mañana, nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistados.